3, 2, 1 De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con Pagabito Me arriba la bandera viejo Con la doble P Ya, ya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Chao Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Me pongo en cualquier lugar Destapando la senpai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis night Soy maleante Y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Hay traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor está bien buena Un montón en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Gracias! ¡Gracias!